Buenas noches, estamos con Las Días de la Salsa, estamos con Yajaira Plasencia, Bronina Torpoco y Paula Arias. Chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal haber grabado en Girón del Humor? Siempre es bonito venir, es mi segunda vez y la verdad que nos han tratado súper bonito. La producción es a uno, creo que es un programa muy chévere, hace reír a muchísima gente y la verdad que estamos muy felices. Nos hemos divertido un montón. ¡Re contra! También ha sido mi segunda vez. ¿Su primera vez? No, también la segunda. De verdad que es súper ameno, natural, porque nos divertimos entre todos y eso es lo que se produjo también hoy día. Se pasa bonito, se pasa bonito. ¿Qué es lo que promete Las Días de la Salsa? Fuego, unión, unión, apoyo y sobre todo... Exacto. Y la unión musical que es importante, ¿no? En el escenario va a haber diferentes estilos, diferentes shows, diferentes esencias, pero se va a fusionar entre nosotras. Es por eso que los invitamos a este 16. ¡Escencia en la Molina! Ahora, de repente, ¿hay algún plan, algún tema juntas? ¿Han planeado eso todavía? Pero todo eso se verá el 16 de diciembre. Y aparte que están dos divas más súper importantes, representantes en Perú, en estos momentos, en nuestro género de la salsa que está, a Dios gracias, arriba. Así que vamos a seguir creciendo, pero en unión. Justamente les quería preguntar, ¿cuál es su opinión sobre el género de la salsa en estos momentos hoy en día? Bueno, yo creo que el género tropical salsa sigue vigente, ¿no? En nuestro país es un país que creo que ahorita es el más poderoso, el más fuerte en lo que es la salsa. Creo que hasta la mayoría de exponentes internacionales siempre vienen acá al Perú porque la gente recibe muy bien a los artistas internacionales y porque tiene muchísimos artistas que están haciendo, una nueva generación haciendo salsa. Y creo que hacemos que la salsa siga vigente y nunca muera. Ahora, ¿han tomado algunas medidas para cuidarse? ¿Cómo se están manejando ese tema? ¿Han recibido ahora preguntas incómodas, quizás? ¿Cómo manejan el tema de la seguridad ahora? No, en realidad lo hemos tomado. Mira, hemos, bueno, ha habido bastante prensa, lo hemos tomado de la mejor manera, en buena onda. ¿Por qué? Porque este proyecto se trata de eso. Nos han preguntado también si había rivalidad a todo eso, pero para nada. Al contrario, estamos felices de poder dar también nuestras opiniones, de contarles a ustedes que no hay ninguna rivalidad ni nada. Al contrario, estamos aquí juntas para poder unirnos más, tanto como los artistas, tanto como ustedes que nos ven desde su casa para que también nos apoyen desde su casita. Exacto. Y si hablamos de cuidarnos, en este caso sería cuidarnos entre nosotras, ¿no? Entre los artistas y apoyarnos. Y sobre todo dar un agradecimiento súper especial que dio pie a todo esto y que queremos también, a raíz de ellos, incrementar a que muchos artistas se puedan unir a Radio Mar. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo incondicional que dan a los artistas y en este momento al género de la salsa que ya está en mucho crecimiento todo. A ver, le voy a dar el micro y después se le puede mandar un saludito a la gente de Latina que lo está viendo. Por supuesto. Le saluda Paula Arias, Brunel Latorpoco y a Jairo Plasencia y le mandamos un saludo a Latina. Un beso. Gracias por el apoyo. A fuego.